Contextos. La voz de los protagonistas. Sí. Julio Luna es el presidente de la Canaimpa, es la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Así es, y con él empezamos a platicar ya sobre, bueno, pues los retos que está enfrentando esta industria panificadora con el incremento de los insumos y ya el anunciado aumento de el pan está con nosotros también Ricardo Rodríguez, gerente de la Cámara. Bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Marce, buenos días. ¿Cómo está, Juan? Buenos días, licenciado. Bueno, pues empezamos, ¿Cuál es el momento que vive la industria panificadora? Y si este incremento del que se habla, que no es poco, es mucho, este se va a tener lugar y se va a implementar pronto aquí en la laguna. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas de este magnífico programa emblemático aquí en la laguna. Felicidades y lo mejor para para este año. La situación que guarda la industria panificadora en la región no es ajena al a las condiciones que imperan en todo el país en general. Es decir, las mismas obstáculos y problemática que presenta aquí la una panadería es lo mismo en los demás estados del país y en la Ciudad de México. Estamos agrupados a nivel nacional y hemos estado en comunicación y platicando, analizando la situación de la economía de las empresas, porque en el caso particular de la región lagunera, el precio del pan al público lleva ya varios años, casi cinco años, y podemos analizar a la vuelta de los últimos dos, tres años, cómo las costos de la materia prima han ido incrementándose. Por ejemplo, el huevo hace tres años estaba en diez pesos el kilo, en trece pesos, actualmente anda sobre los veinte pesos, veintidós pesos, la harina estaba en doscientos cincuenta pesos, ahora anda en promedio de trescientos veinte pesos, y tenemos ya en puerta un aumento a este insumo, que es el principal insumo en la materia prima de la industria panificadora. Ahora todo el problema más fuerte se agudiza ahora que hemos visto que el deslizamiento del precio del dólar, del peso frente al dólar, ha ampliado su banda de intercambio, es decir, que ha habido un tipo de devaluación que no se le ha llamado por su nombre, ahora los economistas como que ponen otros nombres a a la devaluación o a la inflación, y bueno, este, la verdad de las cosas es que pues anda alrededor ya de diecinueve pesos, pero ustedes podrán acordar hace menos de un año pues estaban trece pesos, doce pesos, ahora ya se fue hasta el diecinueve por ciento, es un porcentaje ahí neto, absoluto, que pues tú lo puedes checar, porque hablamos que son centavos, que fue en no más una mínima cantidad, pero eso es a diario, pero si ya lo vemos así a nivel del paso del tiempo, este, esto nos afecta porque desafortunadamente las materias primas principales como son los trigos, los granos, la soya, o las oleaginosas, en su mayoría pues tienen que importar actualmente, porque cada vez el nuestro campo, nuestra agricultura en el país cada vez es más pobre, los programas de apoyo y de desarrollo para la siembra de todos estos granos, en especial del trigo, pues hay, ya hay una ausencia total, las tierras están prácticamente abandonadas, y bueno, lo que se tiene que hacer para poder seguir con la producción de la harina, la producción del pan, pues es importar todos estos productos, la molienda. Que se cotizan como commodities en el mercado. Exactamente. Oye, Julio, y Sonora dejó de ser el granero de México cuando antes prácticamente todo el trigo. Así es, ha disminuido muchísimo, han desaparecido grandes zonas como en Chihuahua, aquí mismo en Coahuila había zonas que todavía se producía bastante trigo, y ahora pues hay que estarlo importando de Estados Unidos, de Canadá, y bueno, pues este, para poder tener la calidad que adecuada para producir el pan de cada día. Ajá. Julio, entonces, bueno, nos queda claro, a ustedes sí que les afecta de una manera muy contundente la situación del precio del dólar, y entonces esto hace que quemerme mucho este, las ganancias que ustedes pudieran estar obteniendo. Pero además, ustedes ya vienen arrastrando con otra serie de situaciones que en algún momento lo platicamos, que es como esta satanización del pan que se ha hecho en relación a los valores nutrimentales que tiene. Bueno, ese es otro gran problema, otro gran reto que enfrenta la industria panificadora. Alguien, no sabemos quién, pero alguien culpó al pan de la obesidad de 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 nuestra población. La verdad de las cosas es que estamos, debemos de tomar conciencia de que todo se puede con medida, ¿Verdad? Y en el caso de del pan, pues es una, está en la en la pirámide alimenticia, como una de las principales bases, los cereales y los los trigos, la soya, y todo tipo de cereales, es básico en la alimentación del ser humano. El ser humano también necesita carbohidratos. Definitivamente. Y más en tiempos como hoy. Tiempos como hoy que, bueno, dicho sea de paso, yo pues venía con mi agenda bien organizada, bien puntual, y salgo, y está el hielo a todo lo que da. Exacto. En los vidrios de los coches, al menos ahí en la en el en el área donde donde vivo yo en Torreón Jardín, que están los vidrios de los coches todos con hielo, una espátula de plástico para quitarlos, y en fin, pues aquí. Claro, pues qué bueno que están acá, pero a ver, Julio, otra otra situación es la competencia que ustedes han venido experimentando, bueno, las panaderías tradicionales, con las panaderías de los supermercados, y además con con los informales, porque hay mucha gente que está haciendo pan, y entonces le está vendiendo de una manera informal. Cuéntanos cómo han sorteado con ello. Bueno, este también es es otro tema, otro reto que que la industria panificadora organizada debemos de enfrentar el lo que viene a ser la informalidad, el clandestinaje. Hay programas actualmente ya fuertes que están de alguna manera tratando de poner orden, reordenamiento, y sobre todo en en cara hacia tener unos productos que garanticen la calidad y la la higiene de todo este manejo de de lo que viene siendo el pan. Las panaderías que están fuera de orden, fuera de la ley, que son panaderías clandestinas, definitivamente, pues, para empezar, no están registradas, están fuera del padrón fiscal, no hay pago de seguro social, no hay prestaciones, el pan lo manejan en en condiciones realmente muy insalubres, insalubres, y pues andan en la calle, en triciclos, en charolas, sin en la menor medida sanitaria, y esto, pues, bueno, es un riesgo, es un riesgo sanitario, es un riesgo hacia la salud, y en donde, bueno, la cámara de alguna forma está participando con las autoridades para hacer estos programas de reordenamiento, y de y de orden fiscal para que se para que se ordenen, se inscriban, y y sobre todo cumplan con las normas mínimas de seguridad e higiene en el manejo de la de todo lo que viene siendo el pan, el producto final, ya que ellos pues no no invierten en en limpieza, en en este instalaciones adecuadas, en vehículos de reparto adecuados, porque todo esto tiene un costo muy fuerte para las panarías organizadas, traer el producto a la casa de cada quien, a la tienda de la esquina, a la tienda de barrio, pues tiene tiene otro, es un costo adicional. Claro. Hablando de costos, en la materia prima es es una parte, pero ya para la comercialización también, este pues hay que también estar invirtiendo y cuidando el reparto. Hay otro aspecto que te quiero preguntar, luego han surgido muchas pastelerías, sí, pero muchísimas, entonces, y y además también mucha gente haciendo pasteles desde sus casas. El pastel para ustedes es una competencia, sé que tiene otras características, pero yo recuerdo en muchas de las panaderías haber visto este en la oferta de pasteles que ahora creo que se ha venido reduciendo y entonces a ustedes también les ha venido limitando su mercado, ¿No? Bueno, esto es un nicho de mercado muy interesante, muy importante, la mayoría de las panaderías que actualmente son las tradicionales, se contaba, contábamos con un área muy surtida de pasteles para quince años, bodas, etcétera, y bueno, esto por la la el gran compromiso y la y la fuerte actividad en lo que es el producto base de la panaria que es el pan blanco y el pan tradicional, pues tuvimos que ir dejar un poco dejando lo de helado. Pero fue decisión de ustedes como industriales del pan o fue fue adecuarse a a como se estaba presentando el mercado que ya dejaba la gente de comprar en las panaderías los pasteles para acudir a las pastelerías. Así es, fueron varios factores y este es como es como también la venta directa en las panarias, los famosos despachos, o sea, donde tú acudes directamente a una panaría, si tú recordarás hace muchos años, el el tráfico o la gente acudía a la panadería directamente desde nuestros padres o nuestros abuelos, iban y o sea, había otro ritmo, otro tipo de de consumo. Actualmente entraron, por ejemplo, los supermercados y estos fueron los que dieron la puntilla a la a la venta directa de la panadería, lo que es el despacho. Actualmente la panadería se sostiene en su un ochenta, un noventa por ciento de la venta de 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 reparto, de ir a las tiendas, misceláneas, maquiladoras, restaurantes, ejidos, ranchos, etcétera, etcétera, porque el área de venta la gente dejó de acudir a la panadería, habrá que buscar una reconversión para como está pasando actualmente en Europa, la gente vuelve, vuelve a consumir a la panadería, pero viene ya una panadería con productos orgánicos, de mayor enfoque nutrimental, con sándwiches, cafetería, en fin, son una serie de 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 factores que van evolucionando. Ricardo, quiero preguntarle, este, ¿Cuántas panaderías están adheridas a la cámara? Aproximadamente como de aquí en Torreón, como unas ciento ochenta. Ciento ochenta panaderías, ¿Ha crecido o se ha conservado el número a lo largo de los últimos años? Este, realmente se ha conservado. Ajá. Sí, no. O sea, siguen siendo las mismas panaderías de siempre o han abierto algunas otras. Digo, las que están en el en el gremio se han conservado. Y ¿Qué tantos, qué tantos panaderos no se han agremiado en torno a la cámara? Híjole. Ahí sí, este. No tienen ustedes un censo de cuántos, de cuántas panaderías que no están en la cámara existen. Bueno, lo que sucede es que dentro de esta cantidad de de ciento ochenta panaderías, ahí casi abarcamos todas, es como la, como de, como decir, el listado general. Ajá. Y de esos ciento ochenta, no la mayoría acuden a la cámara. Ah, ok. Están, andan. O sea, son, ciento ochenta panaderías. Andan libres. Están ubicadas, pero no todas ellas están. Vamos a decir, el máximo, un cincuenta por ciento son los que, los que se adhieren a la cámara. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a la cámara? Bueno, las ventajas es mantener capacitación, mantener la trámites ante el municipio, ante el estado, para licencias de funcionamiento, tarjetas de salud, certificados de fumigación, y toda esta gama de relaciones que debemos de tener con el gobierno en servicios también como el seguro social, como Infonavit, ¿verdad? Todo esto, la cámara, pues, es la que está presta y puesta para ir asesorando y orientando en todos estos temas. ¿Cuántos empleos genera la industria panificadora en La Laguna? Traemos actualmente un promedio de de mil empleos directos. Mil empleos directos. En todo este universo de regional. Ajá. Vamos a decir, este, Coahuila, región lagunera Coahuila, y región lagunera Durango. Es importante aquí subrayarlo porque a veces pensamos que nomás es de Torreón, o nomás acá del lado de Coahuila, es es regional. Ajá. ¿Qué tan interesados están los jóvenes en sumarse a esta industria? O sea, si hay interés de ser ayudantes de panaderos, o reposteros, o todos estos puestos que ustedes ofrecen, ¿a los jóvenes les interesa? Bueno, es un es un tema que ha se ha dificultado motivar a los jóvenes. Claro. No hay no hay un gran interés, ha faltado crear escuela, crear conciencia de de que este oficio, pues, es un oficio noble, que es un oficio que pueden acudir todos los jóvenes. Actualmente, por ejemplo, todas las universidades, la mayoría ya ofrece gastronomía, y en el área de panificación es un área importante dentro de la enseñanza, y la cámara, pues, bueno, estamos este firmando convenios ya con las universidades, precisamente para crear esos vínculos, y que los estudiantes empiecen a ver también esta este trabajo, esta técnica, porque sí tenemos una escasez tremenda de mano de obra. ¿A qué hora empieza la jornada de trabajo de una panadería? Yo creo que es bien interesante. Varía, empiezan, este, hay quien entra a las seis, siete de la tarde para salir a las seis, siete de la mañana, o sea, se trabaja toda la noche, hay quienes entran a la una de la mañana y salen a las diez de la mañana, y ya los turnos un poco más, este, horarios normales es entrar a las siete de la mañana para salir a las cinco, seis de la tarde. A ver, vamos a cerrar esta esta conversación es con algo que yo creo que todos en la laguna nos sentimos orgullosos del pan francés. Así es. ¿Qué le ponen al pan francés? ¿Por qué es tan adictivo? O sea, que es verdaderamente un pan distinto a a todo el pan que se hace este al pan blanco que se produce en otros lugares del del país. Bueno, es este es un orgullo para la industria panificadora regional contar con este producto ya que es un producto que simboliza mucho el trabajo artesanal de la mano de obra del trabajador del panadero del taonero este porque tiene no hay una máquina que supla la confección la elaboración de este producto y aparte el cocimiento que se le da que es en los hornos de de tabique en los hornos de ladrillo verdad donde agarra esta textura esta humedad esto crujiente y y suavidad de este pan blanco es un pan que difícilmente lo puedes encontrar en cualquier otro lado y es un orgullo para la región desde nuestros padres desde mil novecientos cuarenta hemos estado elaborando este este producto este pan de cada día. Hay una pregunta nada más súper rápido. Sí, adelante. Dice, ¿Por qué en torreón residencial el pan se vende en tres por diez pesos? La pieza es grandota, ojalá todas las panaderías lo dirán ese precio y la otra pregunta, ¿Cuándo aumentar el pan? Bueno, esa es buena pregunta. Bueno, estábamos comentando precisamente de las de las panaderías que están fuera de la ley o clandestinas que pues si no pagan ni seguro social, ningún impuesto y las condiciones no invierten en limpieza, en en transporte, pues pueden dar este estos estos productos a rajatabla tres por diez y vemos verdad que andan algunos algunos vehículos ahí con cambaseo. ¿Y cuándo va a aumentar? El aumento vamos a tener una reunión una reunión la próxima semana para ver este tema y ya que cada panadería decida, ¿Verdad? Porque si es importante aclararlo ahora por la ley de de competencia y monopolio es importante aclararlo cada empresa, cada panadería decidirá. Correcto. Qué precio poner y en y en qué momento hacerlo. Bien, muchas gracias, Julio. No, al contrario, Marcela, Juan, muchas gracias por la entrevista.